al que dio pie. Ahora vamos a recuperar lo que es nuestro, afirma. Deja que lo asimilen unos instantes y añade. Mi intención es reunir todas las plazas, todos los denominados cárteres, grandes y pequeños, bajo nuestro liderazgo. Serán dirigidos por nosotros, por sinaloenses y solo sinaloenses. Por eso estáis aquí esta noche. Somos la misma sangre. Por tanto, quiero proponer una alianza, una alianza de sangre. Adán espera unos segundos a que calen sus palabras, cuidadosamente escogidas. Una alianza de iguales, no un imperio con él a la cabeza. Una alianza basada en la vieja familia y en unas relaciones culturales que se remontan a hace varios siglos. También les deja oír lo que no ha dicho. No hace mención alguna al cartel del Golfo. Ellos no son sinaloenses. Se dirige a todos los hombres de la sala, pero su verdadero objetivo es Vicente. Los Tapia ya han aceptado, por supuesto, al igual que Nacho. Pero si Adán quiere conseguir lo que desea, necesita a Vicente. Necesita la plaza de Juárez para mover su producto. ¿Y cómo funcionaría exactamente esta alianza de sangre? Pregunta Vicente. Protegeremos los intereses de los otros. Nos defenderemos en caso de un ataque externo. Y permitiremos a los demás mover producto a través de nuestras plazas, pagando un piso claro. Responde Adán. Pero Adán no tiene ninguna plaza, dice Vicente, ignorando intencionadamente al orador. Barrera está ofreciendo algo que no posee. Me han dicho que ya ni siquiera domina Tijuana. ¿Me han dicho? Piensa Adán. ¿O estás detrás de su olorzano? Pero se calla. Después se vuelve hacia Vicente y dice. Lo que tenemos es producto y protección. Tenemos policías y políticos. Estamos dispuestos a compartir, pero solo con los de nuestra sangre. Vicente no cede. ¿Estás diciendo que solo moverás tu producto en Juárez? ¿Ni en Laredo ni en el Golfo? Diego está harto. Moveremos nuestro producto donde nos dé la gana. En Juárez no. Responde Vicente. A menos que yo lo permita. No cuando Adán ya está cazando furtivamente en mi territorio y robándome a mi gente. Esto empieza a torcerse. Piensa Adán. No es lo que él quería. Entonces Magda Tercia. Aquí somos todos amigos. Somos todos familia. Las familias tienen pequeñas trifulcas, pero no significan nada. Seamos sinceros. Al final todos necesitamos una familia. La familia es lo único en lo que podemos confiar. Magda toca la mano a Vicente, que comprende a qué se refiere. Su territorio está flanqueado al este por el cártel del Golfo y al oeste por Tijuana, donde es posible que Solorzano tenga ambiciones propias. Pero es el territorio del Golfo el que le preocupa. El poder de Contreras está creciendo a diario y es solo cuestión de tiempo que empiece a poner la mirada en la rica plaza contigua. Vicente necesita protección y si Adán se la ofrece, bueno, que son unos pocos desertores, sobre todo si Adán garantiza que todos pagarán el piso. Y si también pagan a Adán es dinero de sus bolsillos, no del suyo propio. Una alianza de sangre es una alianza contra Contreras. No una declaración de guerra, eso sería una estupidez, sino una declaración de fuerza que podría impedir una invasión. Tal vez desaliente a Tijuana. Y la mujer de Adán, al plantearlo como una cuestión de familia, le ha brindado la oportunidad de desechar su argumento sin perder su prestigio. Adán prácticamente puede ver al hombre meditar. Finalmente, Vicente habla. La sangre es la sangre. Si Adán acepta que todos los que muevan producto en nuestra plaza paguen el piso, lo acepto, dice Adán. Y nos ofrece el beneficio de sus contactos, nos uniremos a su alianza de sangre. Vicente se pone en pie, levanta su copa de vino y propone un brindis. Por la alianza de sangre, Adán brinda. Por la alianza de sangre. Adán se tumba en la cama junto a Magda. La reunión apunta a estado de acabar en desastre, cosa que ella ha evitado, pero al final ha conseguido lo que quería. Una alianza que contrarrestará a Contreras y hará que se lo piense dos veces antes de intentar asesinarlo de nuevo. Corren voces de que Contreras está realizando movimientos en Nuevo Laredo, en las mismísimas narices de fuentes. Desde los tiempos del opio chino, a principios de siglo, Nuevo Laredo ha estado controlado por dos familias, los García y los Soto, y los Barrera llevan años haciendo buenos negocios con los primeros, que aplican un descuento en el piso. Si el CDG se apoderara de Laredo, sería un desastre que les costaría miles de millones, piensa Adán. Y lo que es peor, otorgaría más poder a Contreras. No pueden permitírselo. Magda le pasa el dedo índice por la sien. ¿No se cansa nunca esa cabeza tuya? No puede. Magda se inclina y le desabrocha la bragueta. ¿Ni siquiera cuándo hago esto? Se detiene un segundo y pregunta. ¿Todavía estás pensando? No. Mentiroso. Necesito que vayas a Colombia, dice Adán. ¿Ahora mismo? Ahora mismo no. Ah. Más tarde, Adán pregunta. ¿Dónde aprendiste eso? Magda se levanta de la cama. Haré las maletas esta noche. Saldré por la mañana. Me echarás de menos. Lo haré. Encontrarás a otra mujer, dice Magda. Una virgen idiota. Pero nadie podrá hacerte eso. La echará de menos. Pero estará ocupado. Ha llegado la hora de actuar contra Contreras en el Golfo. Tengo motivos. Piensa Adán. Fue él quien empezó la guerra cuando intentó matarme en Puente Grande. Primero el Golfo, luego Tijuana, después Juárez. La nueva alianza de sangre se convertirá en la vieja federación. Y yo seré el patrón. Keller descansa en la cama de su apartamento. Su soledad es un dolor leve, como el recordatorio de una vieja herida. Una cicatriz que ya no notas porque ha pasado a formar parte de ti. ¿Cómo tu obsesión por barrera? Se pregunta. ¿Existe un propósito legítimo? ¿Una razón? ¿Una causa? ¿O simplemente forma parte de ti? Una enfermedad de la sangre. Una obstrucción del corazón. Fue agradable disparar al hombre al que tomaste por barrera, ¿verdad? Ver el miedo en sus ojos. Al final tienes que reconocer que fue agradable. Aguilar tiene razón. Es probable que la emboscada en la casa fuese dirigida a mí. Bien mirado, es curioso que Barrera y yo pensáramos que nos habíamos matado el uno al otro. Y ambos nos equivocábamos. Segunda parte. La guerra del golfo. They bought up half of southern Texas. It's why they act, the way they do. Charlie Robinson. New Year's Day. 1. El diablo está muerto. Some say the devil is dead. The devil is dead. The devil is dead. Some say the devil is dead. I'm buried in Killarney. More say he rose again. More say he rose again. More say he rose again. Canción tradicional irlandesa. Nuevo Laredo. Tamaulipas. 2006. Keller observa a la chica contonearse en la barra de striptease en una patética parodia de la lujuria. Está sentado solo en una cantina de la zona. La zona de tolerancia, más conocida como Boystown. Un área cercada de bares, clubes de striptease y burdeles, frecuentados eminentemente por adolescentes y universitarios que llegan por los puentes de Río Grande desde Laredo, Texas. Los dos Laredos. Piensa Keller. Uno en México y el otro en la otra margen del río, en Texas. Ambas ciudades constituyen el puerto interior más transitado del hemisferio. Alrededor de un 70% de todas las exportaciones mexicanas que van a Estados Unidos pasan por Nuevo Laredo para llegar a su ciudad hermana del otro lado de la frontera. Eso incluye la droga. Mucha droga. Keller contempla a la chica y su desganada rutina, que es casi profiláctica en sí misma. Es joven y delgada, y sus ojos están vacíos. Incluso cuando intentan mirar fijamente a los hombres para que deslicen billetes en un tanga amarillo que no le sienta bien. Sus movimientos son más robóticos que eróticos. La chica se mueve con el piloto automático, y Keller está convencido de que va colocada. El lugar no podría ser más deprimente. Universitarios estadounidenses borrachos, hombres tristes de mediana edad, camareras y putas aún más tristes, y por supuesto, narcos. No son los grandes, sino traficantes de baja o media categoría y aspirantes, en su mayoría vestidos con el atuendo del narcovaquero norteño. Keller bebe otro trago de cerveza. Este bar, como casi todos en la zona, solo sirve cerveza y ha elegido una botella de India. Corren días malos e inquietantes para Art Keller. La pista de Adán Barrera se ha enfriado más que el corazón de un cobrador de deudas. Después del tiroteo de Atizapán, Barrera desapareció del radar. No ha habido actividad en teléfonos móviles ni en Internet, ni movimientos discernibles. Tampoco los avistamientos de Adán, que solían iluminar las centralitas telefónicas como si fueran Times Square al anochecer. Keller no es capaz de encontrar pistas sólidas, tan solo rumores, algunos de los cuales aseguran que Barrera se ha retirado de la pista secreta y quiere vivir su vida en paz y reclusión. Keller no se lo traga. Si Barrera está tranquilo es por algún motivo, y el motivo siempre es malo. Adán no está jugando al bridge, ni yendo de crucero, ni mejorando su swing de golf. Si mantiene la discreción es porque está a punto de realizar un movimiento. La cuestión es dónde. Barrera necesita una parte de la frontera, una plaza. Keller cree que será el golfo. El cártel del golfo, el CDG, no está formado por sinaloenses, así que no encajan en el festival de amor del Somos Familia. Su jefe, Osiel Contreras, es un pandillero de matamoros que carece del pedigrí de Culiacán, que normalmente constituye un requisito previo para la realeza narco. Así que es un blanco potencial, sobre todo cuando Adán averigüe que de todos modos ha puesto a Contreras en el trono del golfo al delatar a su predecesor. Barrera ve a Contreras como un calientasillas. Contreras no. Contreras se ve a sí mismo como el próximo patrón. Su poder está creciendo. El CDG ha ampliado recientemente sus bases de Matamoros y Reynosa y amenaza Nuevo Laredo. Ha absorbido así a la familia Soto, que solía dirigir la zona este. Y Contreras tiene un ejército propio, los Zetas, entrenado por nosotros. Piensa Keller con rabia. En Fort Benning, para combatir el tráfico de drogas. De modo que ahora el CDG de Contreras se ha hecho con todo el estado de Tamaulipas, cosa que en la práctica lo convierte en el narco preponderante en el país. Pero es la vieja historia de siempre. Reflexiona Keller cuando una nueva chica, mayor que la anterior y aún más cansada si cabe, empieza a girar alrededor de la barra. Algunas fuentes afirman que Contreras está consumiendo su propio producto, esnifando montañas de cocaína y que ello está alimentando su paranoia. Y su ira. Recientemente eso le hizo pifiarla a lo grande. En Matamoros, dos agentes de la DEA llevaban en su coche a un informador. Contreras ordenó a varios de sus hombres que rodearan el Ford Bronco. Se bajó de su propio vehículo y empuñando una K-47 chapada en oro, y con un colt de culata dorada en el cinturón, se plantó delante de los agentes y exigió que le entregaran al soplón. Ellos se negaron, y Contreras amenazó con matarlos. En México no está permitido que los agentes de la DEA lleven armas, así que estaban indefensos. Sin embargo, pusieron resistencia, y aseguraron que no iban a entregar a aquel hombre, pues sabían que iban a morir de todos modos. Las palabras exactas que dijo el agente a Contreras se han convertido en una leyenda en la DEA. Mañana, pasado y el resto de tu vida, te arrepentirás de cualquier estupidez que cometas ahora. Acabarás haciendo trescientos millones de enemigos. Todo el mundo recordaba aún la enorme cacería emprendida tras el asesinato de Ernie Hidalgo. Recordaban especialmente que las obsesivas ansias de venganza de Keller habían acabado con los Barrera. Contreras también lo recordaba, y se echó atrás. La reacción de Washington fue excesiva al incluir a Contreras en lo más alto de la lista de los más buscados, justo por debajo de Bin Laden, y ofrecer una recompensa de dos millones de dólares por su cabeza. Luego compraron Suburban blindados para cada una de las ocho oficinas de la DEA en México. Los vehículos fueron un gesto, la recompensa simbólica. Nadie en su juicio iba a intentar cobrarla. Pero sí el Contreras ha superado a Adán Barrera como objetivo número uno. En su contra se han formulado cargos por tráfico de drogas a ambos lados de la frontera. Solo falta detenerlo. Pero son incapaces de echarle el guante, aunque dicen que está operando abiertamente en Tamaulipas. Su arrogancia es irritante y el motivo que hay detrás de ella humillante, sobre todo para Vera y Aguilar. Contreras controla a la policía. Agentes municipales de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, jefes de policía en centenares de ciudades y pueblos más pequeños y agentes estatales de Tamaulipas figuran en la nómina del CDG. El problema es intratable. No se puede despedir a tres cuartas partes de las fuerzas de la ley. El tráfico se detendría, el orden público estaría en peligro y robos, violaciones y asesinatos dejarían de ser investigados. Vera y Aguilar trataron de imponer el cambio necesario desde arriba. Vera nombró a nuevos comandantes de la AFI procedentes de Ciudad de México y Aguilar envió equipos de agentes de confianza del aseído. Se toparon con una recepción hostil de la policía local. Para ellos eran forasteros que ignoraban las condiciones del lugar. Hombres enviados a perturbar sus operaciones habituales, incluida su estrecha relación con el CDG. Y la disciplina militar y la reputación de torturadores que poseen los Zetas han hecho que los decomisos resulten difíciles, los chivatazos imposibles y el CDG impenetrable. Han entorpecido efectivamente la campaña para acabar con Ossiel Contreras. Pero Gerardo Vera y Luis Aguilar, Batman y Robin están destruyendo el cártel de Tijuana. Cada semana se produce una nueva incautación o un arresto de relevancia. Un túnel descubierto debajo de la frontera en Otay Mesa. 1.400 kilos de marihuana confiscados. Actores clave capturados. Cada decomiso y cada prisionero son exhibidos delante de los medios de comunicación y cada detención proporciona información que conduce a más detenciones. Más de mil miembros del cártel de Tijuana. Cuando la AFI no puede capturarlos, los mata. Abatieron a uno de los lugartenientes de Solorzano durante un tiroteo en Mazatlán. Un enfrentamiento en Rosarito acabó con su jefe de seguridad. La nueva AFI es un Harry el sucio colectivo. Los narcos deben decidir si se sienten afortunados. Y Vera no duda en airear su filosofía a los ciudadanos. O se rinden o morirán. Esa es su única elección. Los malos no van a controlar México. A los medios les encanta. Cada detención y decomiso copa a los titulares de los periódicos estadounidenses, especialmente en California. Uno llegaba a afirmar. Batman y Robin limpian el Gotham mexicano. A ello debemos sumarle el hecho de que Esparza ha lanzado una campaña propia contra Solorzano. Presuntamente el antiguo socio de Adán ha enviado a su hijo Ignacio Jr. a dirigir la guerra para recuperar la vieja plaza de Barrera. Pero Keller cree que Adán está a punto de realizar un movimiento en el golfo. Así lo manifestó en una de las reuniones cada vez más infrecuentes del comité de coordinación Barrera, y Aguilera y Vera lo miraron con desdén. «Es obsesión tuya con Barrera», dijo Aguilar. «No hace tanto Barrera en una obsesión nuestra», respondió Keller. «Y lo atraparemos», dijo Vera. «Pero el hecho es que está acabado. Es un fugitivo buscado que se contenta con ser libre un día más. Tenemos que concentrarnos en los narcos activos». Vera lo remitió a un mapa de México. «Tenemos una estrategia. Primero controlamos Tijuana, al oeste de Juárez. Luego acabamos con el CDG, al este de Juárez. Tendremos a Fuentes rodeado y la aplastaremos». «Bien mirado, la captura de Barrera es más simbólica que estratégica». «Para mí no es simbólica», pensó Keller. «Es personal». «Si no vamos a por Barrera», dijo. «¿Qué pinto aquí?» «Excelente pregunta», respondió Aguilar. «No vamos a dejar de buscar a Barrera», terció Vera. «Yo solo digo que al no haber avances tiene que pasar a un segundo plano», interrumpió Keller. Vera se encogió de hombros. Era un gesto elocuente. Las reuniones semanales del Comité de Coordinación Barrera ya habían sido canceladas y se celebrarían únicamente cuando se produjeran acontecimientos. Pero no había acontecimientos. Barrera se había esfumado. Algunos rumores lo situaban en Sinaloa, otros en Durango y otros, entre ellos el presidente mexicano, apuntaban a que Barrera en realidad se hallaba en Estados Unidos. Keller se esforzaba en recabar pruebas, pero no podía hacer gran cosa. Incluso la DEA respaldaba la teoría de que Barrera estaba acabado, una teoría que pronto se ganó el estatus de creencia popular. «Barrera ya no es noticia», le ha dicho Taylor por teléfono esa misma tarde. «Literalmente», pensó Keller. Barrera desapareció de los medios de comunicación, igual que desapareció del radar. Y Washington, con la peculiar fugacidad de los noticiarios estadounidenses, parece satisfecho con que se desvanezca de la conciencia ciudadana. Igual que Ciudad de México. Ello obedece sobre todo las elecciones. Tras más de 70 años de monopolio del PRI en los pinos, el PAN finalmente ganó los comicios nacionales, y se hizo con el control del gobierno federal. Ahora el primer mandato del PAN está tocando a su fin. Los presidentes mexicanos sólo pueden ocupar el cargo durante seis años. Y su nuevo candidato, Felipe Calderón, está manteniendo una encarnizada pugna por no ceder los pinos al PRI. Así que el PAN está encantado de barrer el escándalo de Puente Grande debajo de la alfombra, y al PRI su historial de narcocorrupción le impide utilizarlo como arma arrojadiza. Nadie quiere hablar de Adán Barrera. Batman y Robin son temas más alegres, sobre todo porque Vera ofrece declaraciones irresistibles, como «¿Que Contreras tiene un ejército propio? Y que, yo también lo tengo, ya veremos quién gana». «Yo no he venido aquí por Contreras», dijo que él era Taylor. «Pues pensamos lo mismo», respondió Taylor. «Quizás haya llegado la hora de que te vayas. Las abejas probablemente te echan de menos, ¿no?». «Estoy en la lista de especies en peligro de extinción», pensó Keller cuando colgó el teléfono. La espada pende sobre mi cabeza y Luis Aguilar no ve el momento de dejarla caer. En cambio, Gerardo Vera se ha convertido en una especie de amigo. Bueno, no exactamente un amigo. Keller no tiene amigos en México. No puede permitirse trabar amistad con unos compañeros en quienes no confía. Pero de vez en cuando comparten una cerveza al final de la jornada. Y donde Aguilar es cerrado, Vera es sociable. Casi todo lo que Keller daba por sentado sobre Vera resultó erróneo. Creía que era el típico rico privilegiado de Ciudad de México, pero en realidad ascendió con mucho esfuerzo y trabajó en los barrios de chabolas más conocidos de la capital. Había trepado en la jerarquía llamando la atención de sus superiores por limpiar barrios difíciles. Y cuando el pan llegó al poder y buscaba a alguien que depurara a los federales corruptos que estaban de escándalos hasta el cuello, recurrieron a él. Con el tiempo fui ganando en sofisticación. Bromeaba una tarde que él y Keller fueron a tomar unas cervezas al bar del Hotel Omni. Aprendí cuál era el cubierto que debía utilizar, dónde comprarme los trajes. Mis amantes fueron las que me lo enseñaron casi todo. En aquel momento me acostaba con mujeres de clase alta y me reformaron para que fuera material más propicio a los cotilleos escandalosos. No se había casado ni tenía hijos. Nunca tuve tiempo ni interés, dijo. Además la familia te vuelve vulnerable, prefiero a las mujeres casadas y las putas caras. Una buena cena, unas risas, un buen polvo y luego cada uno sigue con su vida. Es mejor así. Así que llevó a Keller a tomar una copa y le pidió que fueran a Nuevo Laredo a realizar una pequeña misión. Alejandro Sosa, el piloto personal de Osiel Contreras. Llevamos meses vigilándolo. Yo estoy aquí por Barrera. Vera iba más allá. Ambos sabemos que el reloj sigue corriendo. Si me ayudas a capturar a Contreras serás intocable. Podrás quedarte en México. Es cierto, pensó Keller. Pero su labor se reducía estrictamente al comité de coordinación barrera. El CDG era territorio de otros agentes y se convertiría en un cazador furtivo. ¿Para qué me quieres? Vera guardó silencio unos segundos antes de responder. Tú y yo nos parecemos mucho. Ambos sabemos que no puedes atizar a los narcos con los guantes puestos. Es una lucha a manos desnudas. Te quiero en el callejón conmigo. Esa gente es escoria. Basura que hay que sacar de las calles. A cualquier precio. ¿Cómo vas a acceder a Sosa? Preguntó Keller, aunque sabía que estaba adentrándose en un terreno que no debía pisar. Era una violación de su contrato laboral, de las prácticas de la DEA y de su propio sentido común. Pero quería quedarse en México y Vera le brindaba una oportunidad. Vera se echó a reír. Es un poco complicado, casi barroco. Es una de esas cosas que podrían ser lo bastante disparatadas como para que funcionen, pero muy vergonzosas si no salen bien, como lo hacía enviando puros envenenados a Castro. Ahora Keller mira a ese hombre con aspecto de treintañero y vestido informal pero elegante. Tiene el pelo rubio y es de complexión delgada. Está sentado junto a la barra tomando una cerveza y observando a las bailarinas de striptease. Sosa le parece tierno. No tiene músculos. Sabrá pilotar un avión, pero no ha visto muchas cosas en la vida. Quizá sea el polo de color verde pastel o los vaqueros blancos planchados. Quizá sea el cabello que empieza a clarear. ¿Cuántos años tiene? ¿39? Y parece que esté utilizando loción anticaída o algo similar. Minutos después, gracias a Dios. Sosa deja unos billetes encima de la barra y sale a la calle Cleopatra, donde contempla los escaparates ocupados por atractivas y jóvenes prostitutas. Las más longevas están en los callejones. A Keller no le apetece esperar hasta que Sosa se acueste con alguna, así que se acerca. ¿Alejandro Sosa? Sosa se da la vuelta y parece confuso, ya que no reconoce a ese hombre. Sí. ¿En qué puedo ayudarle? No necesito su ayuda, dice Keller. Usted necesita la mía. ¿A qué se refiere? Su jefe, dice Keller. ¿O sí el Contreras? Probablemente sabrá que va a ver a una gitana, una adivina. Sí. La mujer le dijo que alguien muy cercano a él, de piel pálida y pelo claro. Iba a traicionarle. ¿Conoce a alguien cercano a él, con la piel pálida y el pelo claro? Sosa palidece aún más. Está casi blanco. Dios. Figura usted en la lista de objetivos, amigo mío. ¿Qué puedo hacer? ¿Correr? Dice Keller. O en su caso supongo que volar. ¿Quién es usted? ¿Por qué me cuenta esto? No pretenderá que le enseñe aquí mi identificación de la DEA, ¿no? Dice Keller. Vamos a dar un paseo como si fuéramos dos tipos que van a pillar la gonorrea en la zona. Es el momento crítico. Keller ha trabajado con montones de informadores y sabe que llega un momento en que literalmente tienes que hacer que el hombre esté contigo, conseguir que desarrolle el hábito de hacer lo que tú dices. Empieza a alejarse y se siente aliviado cuando momentos después Sosa aparece a su lado. Mire a su alrededor, dice Keller. ¿Ve árboles con adornos? ¿Bombillas? ¿Bastones de caramelo? Ni mucho menos. Lo que ve son bares sórdidos, prostitutas y clientes, jóvenes punks, estudiantes borrachos y centinelas de los narcos. Keller continúa con la clásica rutina del poli malo. ¿Tengo pinta de gordo feliz? ¿Llevo un traje rojo? Supongo que a lo que me refiero, Alejandro. Es que no es Navidad. No hay regalos debajo del árbol. ¿Conoce la definición de regalo? ¿Recibir algo a cambio de nada? Si quiere que le saque de México, que le consiga un visado al otro lado de la frontera, tendrá que darme algo que yo quiera. Puedo darle mucha información sobre Contreras. Keller se detiene delante de un escaparate y mira de arriba abajo el cuerpo de una joven que lleva un salto de cama púrpura. Tengo mucha información sobre Contreras. Tengo almacenes llenos de información sobre Contreras. Estoy seguro de que sé más que usted. Tendrá que esforzarse más. Por ejemplo, pregunta Sosa, que está asustado. Mire a la mujer, no a mí, dice Keller. Quiero saber dónde está. Nunca lo sé. Responde Sosa. Solo me lo dice unos minutos antes para que tenga listo el avión. Bueno, dice Keller. Cuando lo haga, puede avisarme. Sosa sacude la cabeza. No puedo volver ahí. Me matará. Yo de usted, dice Keller. Llamaría a la primera oportunidad que tuviese. No voy a hacerlo. Y luego está ese momento en que escondes la zanahoria y al informador le enseñas solo el palo. Tienes que hacerle entender que está atrapado y que la única salida eres tú. Yo soy la verdad y el camino. Sí, sí que lo hará, afirma Keller sonriendo a la mujer que se haya al otro lado del cristal. O contaré que he estado hablando con la DEA y entonces Contreras no necesitará una maldita gitana que le diga que debe acabar con usted. Le entregará a Ochoa para que averigüe qué me ha dicho. Es usted un hijo de puta. Eh, haber pilotado para United Airlines. Dice Keller, que recorre la calle con Sosa a su lado como si fuera un perrito. Ahora tiene opciones. Los federales le detienen ahora mismo y va a una cárcel donde el agente de Contreras le matará. Huye hasta que Ochoa le encuentre y le torture hasta la muerte. O vuelve. Hace su trabajo como si nada hubiera ocurrido. Me llama cuando sepa dónde va a estar su jefe y le incluye en el programa. Sosa elige la puerta número tres. Ahora solo tienen que esperar su llamada. Keller coge un vuelo rumbo a Ciudad de México. Luis Aguilar finalmente cedió a las imprecaciones de su mujer e invitó al estadounidense a cenar, aunque no sin cierta reticencia. Sería desconsiderado. —¿Por qué? —preguntó Lucinda. —El hombre perdió a su familia —respondió Luis— y sería desconsiderado restregarle nuestra felicidad. —¿Es todo lo que se te ocurre? —dijo Lucinda. —No entiendo cómo puedes ganar algún caso. —Lo llamaré. Keller recibió la llamada y estaba demasiado sorprendido para inventarse una excusa. Se presentó esa noche en casa de Aguilar con una botella de vino y flores, que Lucinda aceptó con gusto. Si Keller había pensado que la esposa de Luis Aguilar iba a ser, bueno, insulsa, se siente decepcionado. En una palabra, es impresionante. Le saca una cabeza a su marido, tiene el pelo castaño y largo y la nariz aguileña, y su atuendo es sutil pero elegante. Las hijas, por suerte, se parecen a su madre, altas, delgadas y con aspecto de bailarina, lo cual, según averigua durante la cena, es acertado. Caterina y Sobel, de dieciséis y trece años respectivamente, son encantadoras, una combinación perfecta del carácter reservado de su padre y la elegancia de su madre. Responden cortesmente a las educadas preguntas de Keller durante una comida que empieza con una deliciosa sopa hecha con tiras de cactus, seguida de dados de pollo en una cremosa salsa de almendra con arroz salvaje y un flan de coco. «Te has tomado muchas molestias», dice Keller a Lucinda. «En absoluto, me encanta cocinar». Con un sutil gesto de su madre, las niñas se excusan después de cenar, y Lucinda dice que va a terminar en la cocina. «Permíteme», dice Keller. «Tenemos ayuda». Interrumpe a Aguilar, que se lo lleva a su estudio. «¿Juegas el ajedrez?» «No muy bien». «Lástima, ¿podemos jugar?» «No», dice Aguilar. «Si no juegas bien, no. No sería un desafío». Una sirvienta, que según averigua Keller, se llama Dolores, trae café. Aguilar lo rocía con coñac. Se sientan, y sin nada más de qué hablar, la conversación se desvía hacia Vera. Gerardo pisotea la ley. Protesta Aguilar. En los medios de comunicación queda bien, supongo que da resultados, pero tarde o temprano vuelve y te muerde en el tobillo. Keller se muestra un tanto escéptico ante las estereotipadas pretensiones de Aguilar. El abogado no ha sido exactamente reacia a utilizar la información generada por los interrogatorios de Vera, que no son precisamente amables. La mitad de las veces los sospechosos confiesan, y Keller no ha visto que Aguilar haga demasiadas preguntas sobre cómo se indujeron dichas confesiones. No menciona en su viaje a Nuevo Laredo con Vera. «Y toda esta historia de Batman y Robin», dice Aguilar, «es estúpida y condescendiente, pero da juego en los medios de comunicación», replica Keller. «Yo no estoy en el negocio de los medios». «Claro que lo estás». En ese momento llega Lucinda y los rescata de otro debate, desviando la conversación hacia el cine, el deporte y Keller, que les ofrece algunos detalles sobre su vida. La ausencia de su padre, un hombre de negocios mexicano. Sus días en UCLA, el momento en que conoció a Alcea, Vietnam. Entonces ve a Aguilar consultando su reloj. «Tengo que irme. Gracias por una maravillosa velada». Cuando se va, Lucinda dice, «¿Ves? No es para tanto. Me cae bien». «Mmm». Farfulla Aguilar. Gerardo Vera pasa la noche con su último amante. «Buen vino, buena comida y mejor sexo. Bebida, comida y mujeres. ¿Qué más hay en la vida?». «¿Dios?», le había preguntado a Aguilar cuando le expuso su filosofía durante un almuerzo. «Eso es en la próxima vida», dijo Vera. «Me preocuparé de eso cuando llegue allí». «Entonces será demasiado tarde». «Sí, padre Luis». Luis cree en el cielo y el infierno. Vera sabe que no existe ninguno de los dos. Uno se muere y ya está, así que hay que vivir al máximo. A Keller, el estadounidense, le gusta fingir que ha perdido la fe, pero sigue ahí, atormentándolo con un sentimiento de culpa por sus supuestos pecados. Vera no padece esos tormentos. No cree en el pecado. En el bien y el mal, sí. En la valentía y la cobardía, también. Y en el deber y la negligencia, pero esos son rasgos del hombre. Un hombre hace lo que debe, cumple con su deber y lo hace con valentía. Y luego bebe, come y folla. La mujer de esta noche es un encanto. Su marido es un funcionario del gobierno que está demasiado ocupado con su trabajo para cumplir en casa, y Vera es el agradecido beneficiario de esa negligencia. Le complace ponerle los cuernos a un tonto. Últimamente es una epidemia en México por culpa de los tecnócratas de la Ivy League, que traen con ellos la absurda ética laboral estadounidense. Se han ofrecido voluntarios para convertirse en eslabones de una cadena, y se olvidan del motivo por el que trabajan. Vera no lo olvida. Ha ordenado que le lleven una buena cena a su nido de amor en Polanco, y ha puesto champán caro en hielo y música en el equipo. Fuera montan guardia unos centinelas discretos y de confianza. Vera sirve a la mujer una copa de champán, el suficiente para que se achispe pero no se emborrache. Luego saborea el perfume que lleva en su elegante cuello, y desliza la mano para palpar un trasero igual de elegante. La mujer se queda inmóvil, pero no se lo impide, así que levanta el vestido de seda y la toquetea para anotar su esencia. No pone resistencia. Se inclina hacia atrás y le apoya la cabeza en el hombro, mientras él la acaricia y le susurra obscenidades al oído. Los maridos de la rica son demasiado aburridos. Les gusta oír palabras provenientes de las chabolas. Luis aspira al cielo. Keller teme al infierno. Vera solo teme a la muerte porque le encanta la vida. Sosa llama esa noche. Mañana voy a llevar a Contreras de Nuevo Laredo a la fiesta de cumpleaños de su sobrina, en Matamoros, dice a Keller. Después celebrará una fiesta en uno de sus pisos francos. Necesito una dirección. Sosa se la facilita. Es un edificio de tres plantas en Agustín Melgar, situado en el barrio de Encantada. ¿Lo acompañará alguien? Ochoa, responde Sosa. Y Forti. Y otro Zeta ha llamado Segura. Es un chiflado que lleva una granada colgada del cuello. A la fiesta asistirán otros Zetas. Mire, no quiero hablar mucho tiempo por teléfono. De acuerdo, dice Keller. Hará usted lo siguiente. Dejará a Contreras, irá al centro, cruzará el puente nuevo y se dirigirá a Brownsville. Al otro lado estará esperándolo un agente de la DEA. ¿Me lo promete? Le doy mi palabra. Keller llama por teléfono a Vera. Treinta minutos después, está sentado en la oficina de la Seido con él y Aguilar. ¿Qué pintas tú en todo esto? Pregunta Aguilar a Keller. Me ayudó con el soplón, dice Vera. Eso no es. ¿Quieres a Contreras o no? Le espeta a Vera. Deberíais haberme informado de esta operación, dice Aguilar. Madre mía, adivinas gitanas, ¿qué será lo próximo? Lo próximo será que arrestaremos a Contreras, dice Vera. Y a tres Zetas importantes. No van a entregar a Contreras sin presentar batalla, advierte Aguilar. Bueno, contesta Vera. Lo quiero vivo, le dice Aguilar. Keller telefonea a Tim Taylor. Necesito que un agente recoja un informador en el puente nuevo de Brownsville y también necesitaré un visado para él. Keller, ¿qué coño estás haciendo en Matamoros? La operación es fuera de Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver eso con Barrera? Nada, dice Keller. Tiene que ver con Contreras. Keller, ¿lo creéis o no? Pregunta Keller haciendo seco de las palabras de Vera. Por supuesto que lo queremos. Entonces consígueme un agente para mañana por la tarde, dice Keller. Recogerá un tal Alejandro Sosa y lo pondrá bajo custodia. Luego solicitar los papeles de extradición para Contreras. Vaya, ¿eso es todo? ¿Nada más? Ahora mismo no. Cuelga el teléfono y se vuelve hacia Aguilar y Vera. Será mejor que nos pongamos en marcha. Tú no vienes, dice Aguilar. ¿Conoces la dirección del piso franco? Pregunta Keller. No. Entonces creo que sí voy. Vera se echa a reír. Matamoros fabrica coches. Situada en la orilla sur del río Bravo, justo en la desembocadura del Golfo. La ciudad alberga más de 100 maquiladoras, muchas de las cuales fabrican componentes para GM, Chrysler, Ford, BMW y Mercedes-Benz. Matamoros, en su día una peculiar combinación de ciudad ganadera y pueblo pesquero, alcanzó la madurez durante la guerra civil americana, cuando se convirtió en el puerto alternativo desde el cual se enviaba el algodón confederado después de que el norte cerrara Nueva Orleans. Ahora aparece una ciudad industrial, con fábricas, almacenes, contaminación, e interminables hileras de camiones que transportan sus productos a través de los puentes que conducen a Brownsville, Texas, justo al otro lado del río. Matamoros es la sede del cártel del Golfo, y Oshiel Contreras va a celebrar una fiesta. Las diez de la mañana, piensa Ochoa, y el jefe durmiendo como un tronco, desnudo, entre dos putas de mil dólares, también inconscientes en un dormitorio de la segunda planta del piso franco. Fue una fiesta increíble, las mujeres eran excepcionales. Pero está cada vez más preocupado por Contreras. El jefe está tomando demasiada cocaína, su paranoia está volviéndose peligrosa, y su ego ha precipitado decisiones terribles. El ataque a los agentes estadounidenses de la DEA estuvo a punto de terminar en catástrofe. Lo ocurrido sitúa al CDG en el radar, lo cual no es positivo. A Ochoa no le gusta, es malo para el negocio y para su dinero. Y a Ochoa le gusta el dinero. Patrón, patrón, Contreras ha ordenado que su avión esté listo a las once. Tienen negocios que atender en Nuevo Laredo. Patrón, Contreras abre un ojo amarillento. Chíngate. De acuerdo, que me follen, piensa Ochoa. Pero... Miguel Morales, a quien llaman Forti, sube las escaleras. Es un hombre corpulento y achaparrado con un bigote espeso y el pelo negro y rizado. Sólo lleva puestos los pantalones vaqueros, y parece resacoso y cabreado. Y alarmado. Lo cual también alarma a Ochoa, porque Forti no es de los que se dejan llevar por el pánico. Atrepado rápido en la jerarquía de los Zetas, pese a que no es uno de los veteranos de las operaciones especiales. De hecho, es medio estadounidense, un pocho de Laredo sin experiencia militar, pero con un dilatado historial en la banda de los Tejos, que actuaba en la frontera. Se adaptó la instrucción castrense como si hubiera nacido para ella, y ni siquiera parpadeaba al someterse a las pruebas más duras. Cuentan que una vez le arrancó el corazón a una de sus víctimas, todavía viva, y se lo comió, porque según él le daba fuerza. Aunque Ochoa no se cree la historia, tampoco la descarta. Así que cuando Forti dice que hay un problema, es que hay un problema. Sigue a Forti hasta la ventana, y observa. Hay policías y soldados por todas partes. Los Zetas oponen resistencia. Durante seis horas, quince hombres contienen el asedio de más de trescientos agentes de la AFI, la Seido y el ejército. Ochoa nunca entra en un edificio sin crear una cortina de fuego, cosa que están intentando sus disciplinados hombres. Primero echan a los federales de la puerta, y después los obligan a retroceder hasta el otro lado de la calle, pero es todo cuanto pueden hacer. Los soldados llevan coches blindados, y tras una sobreexcitada incontinente andanada inicial, se han calmado y están seleccionando sus objetivos. Han disparado granadas lacrimógenas por las ventanas, y los helicópteros han eliminado a los francotiradores Z que ocupaban el tejado. Si logramos resistir hasta que oscurezca, piensa Ochoa. Cabe una mínima posibilidad de sacar a Contreras aprovechando la confusión, pero no aguantaremos tanto. Consulta el reloj. Es solo la una y media de la tarde. Ya tienen un muerto y dos heridos, y están quedándose sin munición. Una voz vuelve a exigir la rendición de Contreras. Vera baja el megáfono. Ha llegado el momento de entrar en la casa. Dice. ¿Por qué? Pregunta Aguilar. Los tenemos rodeados, no van a ir a ninguna parte. Estamos dando una imagen de debilidad, afirma Vera. Cuanto más resistan, peor imagen daremos. Ya puedo oír los corridos. Que canten, responde Aguilar. Cazaremos a Contreras. Sin él, esos Z no son nada. No lo entiende. Piensa Keller. Vera quiere cuerpos, cuantos más mejor. Contreras y sus tropas esposados transmiten un mensaje. Contreras y sus tropas, en un charco de sangre, transmiten otro. Si formas un ejército, no te detendremos. Te mataremos. Si quieres guerra, la tendrás. Poneos los chalecos. Ordena a Vera. Cinco minutos y entramos. Deberías replanteártelo. Tercía Keller. Vera y Aguilar lo miran sorprendidos. Pero por una vez, piensa Keller. El abogado tiene razón. Contreras está atrapado, no puede escapar. En esa casa no solo hay narcos, sino soldados de élite muy preparados. Sea cual sea el mensaje que quieres enviar, dice Keller a Vera. No merece un baño de sangre. Cosa que ocurrirá si entramos en la casa. Vera lo mira fijamente. «Haz que se rindan», insiste Keller. «Hazlo salir con las manos arriba. Esas son las imágenes que necesitas. Muertos son mártires. Vivos son unos mierdas. Esa es la canción que necesitas que canten. Eso es lo que hace que un niño te vea a ti como un héroe y no a ellos». «Bonito discurso, Arturo», dice Vera. «Pero todavía no entiendes, México». «Cinco minutos». «Se mueven», grita Forty. Ochoa se acerca a la ventana. Forty tiene razón. Hay actividad detrás de los coches blindados. Reconoce los indicios de un ataque inminente. «Vienen hacia aquí», dice Ochoa. «Segura, toca la granada que lleva colgada del cuello. Con sus dos metros de altura es un gigante con la constitución de un árbol. Según recuerda Ochoa, lleva ese colgante granada desde que ambos combatieron en Chiapas. Si entran les dejaré acercarse y quitaré la anilla. Iremos juntos al infierno». «Nos lo pasaremos bien», dice Forty. «Las mejores días están allí». «No seáis idiotas». «Tercia Contreras». «Voy a rendirme». «Yo no». «Protesta segura». «Para eso lleva la granada». «No hablo de ti. Hablo de mí», le espeta Contreras. Que se vuelve hacia Ochoa y añade. «Saca a tus mejores hombres por la puerta de atrás. Yo saldré por delante con las manos en alto. Montaré un buen espectáculo. Con tanta emoción quizá tengáis alguna posibilidad. Te matarán», le asegura Ochoa. «Los hombres de la AFI son asesinos». «Delante de las cámaras tal vez no», responde Contreras. «Ochoa, escúchame. Esta es la decisión correcta». «Ochoa lo sabe». «Contreras puede seguir dirigiendo la organización desde la cárcel, pero sólo si queda una organización que dirigir. Lo cual significa que los Zetas deben sobrevivir». «Mi hermano llevará la gestión diaria de la organización», dice Contreras. «Pese a la gravedad de la situación, Ochoa tiene que contener la risa. El hermano pequeño. Sólo lo es en el sentido de más joven. A Héctor Contreras lo conocen como el gordo, y es impresionante que logre estar obeso pese a su adicción a la cocaína. Carece de cualquier tipo de disciplina, y por ello Ochoa no siente ningún respeto hacia él». «Que el gordo dirija la empresa en realidad significa que la dirigiré yo». «Piensa, Ochoa. Podría ser peor». «Ya sabes quién está detrás de esto», dice. «Por supuesto», responde Contreras. «Ha sido una buena jugada». «El infierno tendrá que esperar», afirma Ochoa. Keller se enfunda el chaleco Kevlar. Aguilar lo mira fijamente. A veces me pregunto quién eres. «Tú y yo a la vez, Luis». Keller comprueba el cargador de la Sig Sauer, que espera no tener que utilizar, y abriga la esperanza de que Aguilar se quede detrás de los vehículos. «Tú no me importas demasiado», piensa. «Pero tu mujer y tus hijas me caen bien, y no quiero que la próxima vez que las vea sea en tu funeral». Keller siente ese momento de calma que le invade siempre antes de participar en un tiroteo. El miedo y el cosquilleo de ansiedad desaparecen, y nota una oleada de frío en el cerebro. Lo único que lamenta es que no sea barrera. Se pone en pie y se prepara para la ofensiva. Entonces se abre la puerta principal de la casa. Contreras sale, con las manos por encima de la cabeza. Le apuntan al menos doscientas armas. Y una docena de cámaras de televisión. «¡Me rindo!», grita Contreras. Vera mira al otro lado de la calle y exclama, «¡No disparéis!». Keller oye tiros y una explosión en la parte posterior de la casa. Por un segundo parece que todo va a desmoronarse. Contreras se arrodilla y grita «¡No disparéis! ¡No disparéis!». Los disparos cesan. Vera cruza la calle, agarra a Contreras de las muñecas, le da la vuelta, lo tumba en el suelo y le pone las esposas. «O si el Contreras, estás detenido». «¡Que te follan!», dice Contreras en voz baja. «¡A ti y a tus jefes!» Canelas, Sinaloa. Eva Esparza tiene diecisiete años y es hermosa. Tiene el cabello negro y ondulado, unos ojos marrones de cierva, los pómulos altos y una figura que empieza a cumplir lo que promete. Es un poco más alta que Adán, que la sostiene ligeramente mientras bailan al ritmo de los canelos de Durango, un grupo que Nacho ha traído especialmente para la ocasión. Se trata de un baile destinado a recabar apoyos para la candidatura de su hija a mis canelas, que probablemente ganará de todos modos gracias a su belleza y encanto. Pero Nacho no quiere arriesgar. Ha patrocinado este baile y entregado regalos a los jueces. A Adán no le interesaría una aspirante. Un rey solo puede casarse con una reina. O mejor aún, con una princesa. A Adán la preocupación de Nacho le resulta curiosa. Su aliado tiene al menos seis familias desperdigadas por Sinaloa, Durango, Jalisco y sabe Dios dónde más. Pero Eva es sin duda su favorita, la niñita de papá. Al abrazarla y oler su cabello y su perfume, Adán lo entiende. La chica es embriagadora y agradece que la hija predilecta de Nacho haya heredado su magnetismo y no su aspecto. Cuando salió el tema por primera vez, Adán no se mostró precisamente optimista. No vamos a rejuvenecer, dijo Nacho al final de una larga discusión sobre la guerra en Tijuana. Adán se olía una trampa. No sé, Nacho, tú estás más joven que nunca. Quizás sea el dinero. No nos engañemos, respondió Nacho. Tomó Viagra, ¿sabes? Adán dejó pasar la oportunidad de hacerse confidencias. La disfunción eréctil no era un problema con Magda en su cama, aunque ahora ella se encontraba en Colombia, preparando un canal para el transporte de cocaína. Aún así, dijo Nacho, no voy a tener más hijos. Venga, Nacho, al grano. Apremió a Adán. De acuerdo, respondió. ¿De qué sirve que nos forjemos un imperio si no tenemos a quién dejárselo? ¿Tienes un hijo? Tú no. Adán se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Tenía una hija, Nacho. Lo sé. Lo cierto es que no sé si podría convivir otra vez con esa tristeza. Los hijos son la vida, Adánito. Todavía tienes tiempo. No creo que a Magda le interese. No puede ser Magda, dijo Nacho. No me malinterpretes, no quiero ofenderte. Pero ella está granadita. ¿Esa idea es tuya? Pregunta Adán. Con una mujer es diferente, y lo sabes, dijo Nacho. No, tu esposa tiene que ser virgen. La madre de tus hijos debe pertenecer a una familia importante. Entonces Adán comprendió a dónde quería llegar Nacho. ¿Me estás diciendo? ¿Por qué no? Preguntó Nacho. Piénsalo. Un esparza y un barrera. Eso sí sería una alianza de sangre. Sí, lo sería, pensó Adán. Eso me aseguraría Nacho. No sólo contaría con su lealtad inquebrantable, sino que en cierta manera también recuperaría la plaza de Tijuana. Pero... ¿y Diego? Pregunta Adán. ¿Has visto a su hija mayor? Dijo Nacho. Tendrá más barba que él. Adán no logró contener la risa. Diego siempre es sensible a su posición. Podría sentirse amenazado si me acerco más a Esparza. Tengo una hija. Prosiguió Nacho. Eva. Tiene diecisiete años. Es muy joven. Vamos a celebrar un baile en su honor. Le explicó Nacho. Ven a conocerla. Si no te gusta o si tú no le gustas a ella, sólo habrás perdido un día de tu vida. No te pido más. ¿Qué pensará Eva de todo esto? Preguntó Adán. Tiene diecisiete años. Respondió Nacho. No sabe lo que piensa. Ahora, cuando cesa la música, Adán se pregunta qué le estará pasando a Eva por la cabeza. Aquí está ese joven, el centro de atención de una fiesta celebrada en su honor. Y de repente, doscientos hombres armados con pasamontañas negros y máscaras se acercan en todoterrenos y cortan todas las carreteras. Después, seis aviones de pequeña envergadura aterrizan en un campo cercano. Y yo me bajo de uno de ellos con una K colgada del hombro. Ahora dos helicópteros sobrevuelan la zona. O se siente cautivada por todo ello, o totalmente disgustada. Y le llevo más de treinta años. ¿Qué opinará de eso? Supongo que no es la luna de miel con la que ha soñado. Probablemente ni se plantee el matrimonio. Ella quiere salir con chicos, ir a discotecas, salir con sus amigas, estudiar en la universidad. Adán se siente como uno de aquellos grandes de Sinaloa que antaño hacían uso de su droit du seigneur y le repugna. Aún así, sería un matrimonio importante. Dentro de veinte años habrá llegado el momento de jubilarme. Y para entonces puede que haya tenido un hijo y lo heredaría todo. Adán acompaña a Eva a una mesa para tomar un agua fresca. No es tan desagradable como Eva se temía. Cuando su padre le comunicó la noticia de que Adán Barrera iba a ser el invitado especial en su baile. Eva se puso a llorar. Sollozó, armó una pataleta y luego sollozó un poco más. Una vez que Nacho salió como un vendaval de la habitación, su madre la abrazó, le enjugó las lágrimas y dijo «Esta es nuestra vida, mi hija». «La mía no, mami». Su madre le dio una bofetada, fuerte, en la cara. Nunca lo había hecho. «¿Quién te crees que eres?» le dijo. «Todo lo que tienes, la ropa, las joyas, las cosas bonitas, las fiestas. Es gracias a esta vida nuestra. ¿O piensas que eres una elegida de Dios?» Eva se llevó la mano a la mejilla. «Si ese hombre te quiere», dijo su madre. «¿Crees que puedes rechazarlo? ¿Crees que tu padre permitirá que su aliado más importante sea humillado por su propia hija? Te sacaría fuera y te pegaría, y sería yo quien le diera el cinturón. Te echaría de casa y prepararía yo misma la maleta». «Mami, por favor». Su madre la abrazó, le acarició el pelo y susurró. «No todo el mundo lloraría por ti. Tendrías dinero, casas, posición y prestigio. Serías una reina. Tus hijos lo tendrían todo. Voy a rezar porque le gustes a ese hombre, y tú deberías hacer lo mismo». Pero Eva no lo hizo. Solo rezó porque no fuera abominable, y sinceramente no lo es. No es feo para su edad, es educado, amable y encantadora la antigua usanza. Eva no se imagina manteniendo relaciones sexuales con él, pero tampoco se lo imagina con ningún otro hombre. A diferencia de muchas de sus amigas buchonas, sus padres no le han permitido que haga locuras, que salga de fiesta toda la noche o que vaya a esquiar el fin de semana. La han atado en corto y ahora sabe por qué. No va a regalar su virginidad. Será algo negociado». «¿Y bien?», pregunta Nacho a Adán cuando vuelve de bailar con Eva. «Es un encanto. Entonces, ¿te gustaría verla otra vez?», dice. «¿Si ella quiere verme?». «¿Querrá?». «No lo sé», dice Adán. «Es mi hija», insiste Nacho. «¿Y hará lo que yo diga?». «A veces se me olvida lo anticuado que es Nacho». «Piensa Adán. Vamos a ver a Diego». Lo encuentran tomándose una cerveza en la mesa de refrescos y se alejan para poder hablar en privado. El gran hombre lleva una cerveza en cada mano y el bigote manchado de espuma. Va como una cuba. Al ver a Adán, levanta un vaso. «A la salud de los adivinos». «Por cien dólares has derrocado un imperio», dice Nacho a Adán. «Todavía no». Responde éste. Por desgracia, Contreras sigue vivo, lo cual le enerva y, sin duda, hará lo posible por dirigir el CDG desde la cárcel. Cuanto antes lo extraditen los estadounidenses, mejor. Aún así, la situación es diferente ahora que Contreras está confinado. El gordo es una broma. ¿Y los Zetas? Si en Contreras son soldaditos de juguete. Basta con ponerlos en fila y derribarlos. Han hecho falta meses y meses de paciencia. Besarle el culo a Contreras. Fingir que creías que no había intentado matarte. Fingir que tolerabas que se quedara con nuevo Laredo. Todo para que estuviera tranquilo, hasta que encontraras la manera de acabar con él. Un soborno a una adivina. Piensa, Adán. «Qué mundo más extraño». Y ahora todo está listo. O casi. Cambiando de tema, dice Adán. ¿Por qué sigue vivo Keller? Diego y Nacho se miran con incomodidad. A la postre, Nacho responde. «No es momento, Adán». «¿Y cuándo lo será?» dice. «Nunca parece ser el momento». «Ahora no». Contesta Nacho. «No si quieres tomar medidas en el golfo. Y habiendo unas elecciones presidenciales muy disputadas en las que nos jugamos mucho. Simplemente no podemos permitirnos un enfrentamiento». «Lo sé, lo sé». Adán agita la mano como si quisiera callar la concesión no deseada. «Sabemos dónde está Keller». Dice Diego. «No volveremos a perderle la pista. Podrás tenerlo cuando quieras». «Después de las elecciones». Añade Nacho. Hablan unos minutos más. Mayoritariamente de banalidades. Y entonces Adán va a despedirse de Eva. Le besa la mano. Luego vuelve a su avión. Eva gana el concurso de belleza. La rueda de prensa es un clásico. Piensa Keller, que está viéndola por televisión en el consulado estadounidense en Matamoros. Vera presenta a Ossiel Contreras al público, como si fuera Ed Sullivan, anunciando a los Beatles. Contreras interpreta su papel. Lleva las manos esposadas y mira al suelo con osquedad mientras Vera pronuncia un discurso. «Otra victoria para la sociedad, para el orden, una elección para todos aquellos que desafían las leyes del país. Así es como acabará siempre, en una celda o en el depósito de cadáveres». Colocan el cuerpo de uno de los Zetas en una camilla. Otros dos han resultado heridos. Por desgracia, un agente de la AFI y otro soldado han muerto heroicamente por su país. Su asesinato será castigado sin piedad. Pablo, un periodista insolente, señala que se ha producido un tiroteo en la calle tras la rendición de Contreras. «Pablo», le dice Vera con una sonrisa. «Varies Zetas intentaron escapar». «Bueno», contesta Pablo. «En realidad lo consiguieron, ¿no es así?» Ochoa, Forti y Segura huyeron, según ha sabido Keller, por las declaraciones de los dos Zetas heridos. Mirando duramente al periodista, Vera responde. «Algunos de esos criminales escaparon, pero no te preocupes, los llevaremos ante la justicia». Vera se dispone a presentar a Aguilar, que pronuncia un torpe discurso en el que expresa su tristeza por los caídos, sus pensamientos y oraciones para las familias y su satisfacción porque Osiel Contreras se ha sometido a los dictámenes de la ley. «Todo muy bonito». Piensa Keller, pero nota que Vera está decepcionado, porque Contreras sigue vivo. Los jefes de Keller en la DEA no lo están. Descorchan botellas de champán, traen pastel y se suceden las llamadas de felicitación entre El Paso y Washington. Y también las hay para Keller en Brownsville, donde, tal como se esperaba, entregó a Alejandro Sosa a Tim Taylor. Taylor cede el teléfono a Keller. «Es el gran jefe». «Art», dice éste. «Has hecho un trabajo espléndido. Huelga decir que aquí estamos todos encantados. Enséñales a esos tipos lo que ocurre si amenazan a nuestros agentes. Ya estamos preparando los papeles de extradición». Keller farfulla un «gracias» y se lo quita de encima. Taylor vuelve a coger el teléfono, y Keller lo oye hacer una reverencia verbal. Cuando el jefe cuelga, Taylor dice «Aquí no todos están contentos con que te entrometas en el coto de caza de otros agentes, Art. Si pensamos que este es el fin del CDG», dice Keller. «Nadie piensa eso», responde Taylor. «Pero es un paso de gigante. Si eliminamos a suficientes números uno, pronto nadie querrá el puesto». «Sí, lo querrán», piensa Keller. «Pelearán por el primer puesto. Matarán por él». «El hermano de Contreras es un gilipollas cocainómano», dice Taylor. «No va a tomar las riendas el equipo A, precisamente». «De acuerdo». «Joder», dice Taylor. «Date un minuto para celebrarlo, si no te importa. Es un buen día y no tenemos muchos. Al menos sonríe cuando lo hagamos». «Claro». Taylor sacude la cabeza. «No seas engreído. Acabas de salvar el culo y lo sabes». «Sí, ambos lo saben. Taylor no se atrevería a mandar a casa al tipo que acaba de atrapar a Oshiel Contreras». Keller no dice lo que está pensando. Que la operación Contreras no ha sido un éxito. Que ha sido una chapuza. 2. «Los negros». «Live by the Gulf Road, in the Grey Down». James McMartry. «The Gulf Road». «Nuevo Laredo, 2006». Cuando Eddie y Ruiz rememora el pasado, le gusta pensar en los viernes por la noche. Las luces del viernes por la noche, nena. En Texas, bajo un cielo de satén. La multitud coreando su nombre. Las animadoras mojando las bragas por él debajo de aquellas minifaldas. El chorro de adrenalina al pasar una bola entre las protecciones de un quarterback y hacerla rodar por el césped. El Instituto de Laredo. Justo al otro lado del río, pero a un millón de kilómetros de distancia. Hace solo ocho años, pero parece que haya transcurrido un siglo desde que fueron campeones de división. A Eddie le encantaba oír el gemido de dolor del quarterback. Notar cómo se le escapaba el aire y con él el corazón y la voluntad. Arrebátale la respiración. Arrebatale las piernas, el brazo, el partido. Y hoy es tu nombre. «Eddie, Eddie, Eddie». Lo echa de menos. Eran buenos tiempos. Muy buenos tiempos. Los viernes por la noche. Ahora está sentado en Freddy's, un lugar en el que lo conocen bien, a menos que entre un extraño preguntando por él, en cuyo caso no saben quién es. Nuevo Laredo. Piensa. Narco Laredo. LNL. El 867. Llamaré como quieras. Solo un puente. Bueno, tres puentes. Cuatro si contamos el ferroviario, desde Laredo, Texas. Pero sin duda México, en una estrecha franja del estado de Tamaulipas que sobresale como si estuviera haciéndole la peineta a Chihuahua. Algunos lo llaman el pico del loro, pero a Eddie le parece una estupidez. ¿Qué somos, piratas? ¿Quién tiene un loro en estos tiempos que corren? En cualquier caso, lleva toda la vida viniendo al 867. De niño para visitar a sus primos, de adolescente para beber cerveza, colocarse y salir de fiesta los viernes por la noche. Perdió la virginidad con una prostituta de Boys Town, joder y quién no. Y llevó a Teresa a un hotel donde, finalmente, se entregó a él, donde, finalmente, se metió debajo de aquella faldita de animadora y bajo aquellas bragas. Y parece imposible que lleven casi siete años casados. Siete años y dos hijos. ¿Cómo puede ser? Y volvía a casa del 867 cuando sucedió eso otro. Tenía dieciocho años, en el que debería haber sido su dulce último curso, e hizo girar la camioneta hacia el lado equivocado de la carretera, directo hacia la onda de aquel profesor de secundaria. El hombre murió. Acusaron a Eddie de homicidio por negligencia, pero retiraron los cargos y volvió a la normalidad cuando empezaron las dobles sesiones de entrenamiento diarias. Fue después cuando empezó a vender hierba. Un psiquiatra lo llamaría relación causal, pero estaría equivocado. Fue un accidente, eso es todo. Un accidente es un accidente, nada de lo que sentirse culpable. —Eddie, Eddie, Eddie. Nadie dejó de animar cuando perforaba al quarterback o conectaba con su compañero. A Eddie le gustaba pensar en eso. Ahora es un tipo elegante. Eddie nunca ha soportado ese estilo norteño. Las botas de vaquero, los sombreros y las hebillas tan grandes como un culo de bebé. Por un lado pareces idiota, por otro es como anunciar a bombo y platillo que eres narco. A Eddie le gusta la pulcritud, pasar desapercibido. Lleva bonitos polos y pantalones, y también obliga a su personal a ir bien vestido. A algunos norteños no les gusta, y siempre están tocándole las pelotas con que parece maricón, pero que les follen. Y está sobrio. Ni alcohol ni drogas en el trabajo. Es una de las normas de Eddie. Si quieres colocarte en tu tiempo libre es asunto tuyo, pero no lo conviertas en el mío. Y Eddie tampoco lleva un todoterreno. Antes tenía el típico Cherokee negro con cristales tintados, pero entonces maduró. Ahora conduce un Nissan Sentra. Llama menos la atención y consume muy poco. A sus muchachos les dice, si le cambiáis el aceite a un Nissan no morirá nunca, moriréis vosotros antes que él. En Texas tenía una camioneta, por supuesto. Cuando la madre de Eddie bebía, que era más o menos siempre que estaba despierta, él se iba a los ranchos por la noche, echaba el lazo a un par de cabestros y los vendía, como solían hacer los viejos cuatreros. Después cogía el dinero y se dirigía el 867 para tomar unas cervezas y acostarse con chicas. Eran buenos tiempos. Ahora consulta el reloj porque no quiere hacer esperar a Chacho. Chacho García ha sido su proveedor durante años, antes incluso de que un dictamen federal de Estados Unidos mandara para siempre a Eddie al otro lado del puente internacional. 300 kilos de hierba enviados a Houston. Lo habitual, si no fuera porque Eddie tenía un soplón entre sus hombres, así que se vio obligado a poner el nuevo delante del aredo y cruzar el río, como diría el jefe. Río grande si eres yanqui. Río bravo si lo miras desde el lado mexicano. Eddie ha sido residente permanente del 867 durante unos seis años y le ha ido bastante bien. Pasó de la hierba a la coca y ahora envía dos toneladas al mes, en su mayoría a Memphis y Atlanta. Eso es mucha farlopa y mucho dinero, así que no le importa tener que comprar a través de Chacho y pagarle un piso de 60.000 dólares al mes. Si envías dos toneladas de coca al mes, 60.000 dólares no son migajas, son directamente una mierda. Chacho sale barato porque tiene unos 20 Chachos que le compran cocaína y pagan el piso, así que se lo embolsa sin tan siquiera tocar la droga. La familia García ha participado en el negocio del contrabando desde que el producto era el whisky, así que Eddie imagina que es la cuota de Chacho, su herencia. Además, gran parte del piso va destinada a pagar a los agentes de aduanas para que los camiones puedan cruzar el puente internacional de comercio mundial, solo de productos comerciales, por supuesto, y circular por la antigua 35. Con los años, él y Chacho se han convertido en cuates. Fue Chacho quien le dio una cálida bienvenida al 867 cuando no tenía por qué hacerlo. Fue Chacho quien lo llevó a los sitios, quien le presentó a la gente, quien facilitó a un pocho la protección de los lugareños. Chacho es su mejor amigo, quizá su único amigo de verdad en México. Eddie Ruiz tiene 26 años y ya es millonario. Su padre quería que fuera a la universidad e incluso se ofrecía a costearla, lo cual era mucho para el viejo de Eddie, pero éste le dijo —Me va bien, papá. Estaba enviándolo desde 50 kilos de hierba, así que la idea de sentarse en un aula a estudiar contabilidad 101 o introducción a Shakespeare le parecía contraproducente. Papá era ingeniero, tenía un trabajo bien remunerado, una casa en las afueras y un buen coche. Así que Eddie no era uno de esos cholos que se criaban en el barrio. Era un muchacho de clase media que iba a una buena escuela y jugaba al fútbol americano con otros chicanos y con niños blancos. No tenía las habituales excusas para empezar a vender droga. Eddie no necesitaba una excusa, tenía un motivo. Le daba dinero. Con la mente en el dinero y el dinero en la mente. Cuatro años de universidad le habrían situado en desventaja. Uno quiere vivir por todo lo alto, tío. Ser una estrella de fútbol en su instituto de Texas. Ser un chicano rubio y atractivo con los ojos azules y una sonrisa arrebatadora. Llevar del brazo una preciosa chicana rubia de ojos azules y saber cómo se ve el mundo desde la cima. Por eso empezó a vender drogas, si queréis saber la verdad. Con un metro ochenta de altura y noventa y cinco kilos de peso, sabía que no iría a la primera división, al menos en una escuela de Texas. Por tanto, ¿qué sentido tenía? ¿Ser suplente en un equipo de segunda en Ditchwood, Iowa? No, gracias. Cuando uno se acostumbra al ático, no quiere mudarse a la tercera planta. Quiere seguir disfrutando de las vistas cuando se apagan las luces el viernes por la noche. Solo hay dos cosas que pueden retenerte allí. La primera división o el dinero. Puede que el dinero no pueda comprar la felicidad, pero sí alquilarla una buena temporada. Ahora Eddie lleva sesenta mil dólares de felicidad en un maletín y sale de Freddy's en dirección al Nissan para entregárselos a Chacho. Pero no, porque en cuanto pisa la calle, tres hombres le meten una pistola en la boca, lo llevan a un suburban negro y lo empujan al asiento trasero. Se sientan uno a cada lado, el otro se acomoda en el asiento del acompañante y el conductor arranca. Eddie conoce al tipo que va sentado junto a él. Es Mario Soto. La familia Soto ha controlado una parte del aredo durante tanto tiempo como los García. Lo pactaron hace mucho. Los Chacho se quedaron con el este y los Soto con el oeste. Había mucho para todos y todos se llevaban bien. Eddie ha estado de fiesta con Mario en muchas ocasiones. Han pasado buenos ratos. Ahora no parece que Mario esté de humor para fiestas. Se le ve alterado. Eddie no conoce al otro ocupante del asiento trasero. Cabeza grande, pelo largo y, en serio, una granada de mano colgada del cuello, lo cual no puede ser bueno. El conductor es achaparrado y fuerte. Parecía un defensa de fútbol americano. El que viaja en el asiento del acompañante recuerda un halcón con su nariz aguileña y unos ojos penetrantes y atentos. Es corpulento, con el pelo negro como el azabache. Y radia el atractivo de una estrella de cine. Se vuelve, mira a Mario y le espeta. Díselo. —¿Que me diga qué? —pregunta Eddie. —¿Que no le pagarás más a Chacho? —dice Mario. —Le pagarás al CDG. —¿Qué coño significa eso, Mario? —Laredo no es territorio del Golfo. —responde Eddie. —Ahora sí. —dice Mario. —Mierda. —piensa Eddie. —Si los Soto se han unido al cártel del Golfo. —Eres pocho, ¿verdad? —dice la estrella de cine. —¿Estadounidense? —¿Y? —Tu vida no cambiará. —Prosigue. —Puedes continuar como siempre. La única diferencia es que le pagarás a Mario en lugar de a Chacho. —¿Eso es todo? —piensa Eddie. —Como si fuera poca cosa. —Esos sesenta mil que llevas en el maletín nos pertenecen —dice la estrella de cine. —O si el Contreras quiere que sepas que aprecia tu lealtad en estos momentos difíciles y te garantiza su protección. —¿De quién? —de cualquiera. —Me estáis obligando a elegir. Nadie está dándote opciones. Interrumpe la estrella de cine. Mario coge el maletín y el Suburban se detiene detrás del coche de Eddie. Sesenta mil el día uno de cada mes. No te retrases. Eddie está un poco agitado cuando sale. Ha oído historias. Sabe quiénes son esos tipos. Los Zetas. Ahora Chacho parece un narco. Con una camisa de seda brillante que ha tenido que costarle dólar y medio. Unos pantalones de pinzas blancos, mocasines y cadenas de oro. Podría ser un actor de culebrón o traficante. Y no es actor de culebrón. Eddie ha ido directo a su oficina. La segunda planta de un almacén vacío situado en Bruno Álvarez. Y el narco se percata al instante de que no lleva nada en las manos. —¿Has olvidado algo? —pregunta Chacho. —No lo tengo. —responde Eddie, que le cuenta lo sucedido con los Zetas. —¿Qué? ¿Has permitido que te quiten mi dinero? —Iban armados. —¿Y tú no tienes armas? —Sí. Eddie guarda una pistola en la guardilla de casa. Nunca ha necesitado una puta pistola. —No la llevo encima. —Pues a lo mejor deberías —dice Chacho, que busca la aprobación de los seis o siete secuaces allí presentes. Y saca una Glock. —¿Ves? Yo llevo pistola. Los Chachos le muestran la suya. —Por supuesto que llevan pistola. —Piensa Eddie. —Joder. Cuatro de ellos son polis de nuevo Laredo. —Tú me pagas a mí —dice Chacho. —Por tu protección —responde Eddie. —A lo que me acaba de pasar le llamas tú protección —porque yo no, Chacho. —Yo me ocuparé de ello —dice el narco. Puede que Soto le tenga miedo al CDG, pero yo no. —¿Y qué hay de los Zetas? —Chacho contesta. —¿Qué somos, críos de diez años, paseándonos con walkie-talkies? Entra Z1 corto y cambio Z2. Dejé de jugar con G.I. Jones cuando descubrí que tenía polla. Sus chicos se echan a reír. —Eddie, no. Me han contado las locuras que pasan en Matamoros. Historias sobre lo que sucede en el Hotel Nieto y en los pisos francos que supuestamente tienen los Zetas. Técnicas de interrogatorio especiales que aprendieron en el ejército. Torturas. —Esto no es Matamoros —dice Chacho. —Esto es el 867. Tú me pagas a mí. La gente de la que supuestamente debes protegerme me lo ha robado. —Protesta. —Eddie. Somos amigos y tal, pero el negocio es el negocio. —Zanja Chacho. Eddie coge a Ángela y la acuna sobre el hombro mientras Teresa intenta que Eddie Junior engulla una cucharada de algo asqueroso que parece hecho con zanahoria. El niño parte la cabeza y cierra la boca, pero sonríe como si fuera una broma. —¿Por qué no te vas unos días a visitar a tus padres y te llevas a los niños? —pregunta Eddie. Teresa se vuelve hacia él con la cuchara en la mano. —Sabe qué significa. Lo sabía cuando se casó con él. —¿Pero qué iba a hacer? —le quería. Eso no significaba que a veces no fuera duro. Eddie se lo notaba en la mirada, como ocurre en cualquier matrimonio. Últimamente las cosas no han ido bien, ni siquiera en la cama, donde siempre había sido fantástico. Pero las parejas tienen épocas. Lo sabe, como también sabe que no puede ser fácil con un hijo de tres años y una mocosa inquieta. Además sale mucho de noche y duerme de día. Y aunque Teresa es consciente de que las discotecas forman parte de su trabajo, tiene sus sospechas sobre dónde está y qué está haciendo. Viene con el territorio. Piensa Eddie. Y me gusta acatar un coño desconocido de vez en cuando. Mátame por ello. Teresa conocía el trato. Lo bueno venía con lo malo. Disfruta del dinero, de las compras en Laredo y de las vacaciones en Cabo. De la casa. Una bonita casa. Nueva. Pero no esas macmansiones chavacanas que se construyen los demás narcos. De un buen barrio. Médicos, abogados y gente de negocios. De una buena escuela en la misma calle. Así que ese es el trato y ella lo sabe. Toda su familia lo sabe. Cuando empezó a salir con Eddie, no les caía bien. Cuando descubrieron que vendía droga, se pusieron como locos y le prohibieron verlo. Pero cuando empezó a llevar el dinero, cambiaron el guión. Ahora la madre de Teresa le ayuda a blanquear dinero. Así que Teresa lo entiende, del mismo modo que entiende que la propuesta de que vaya a pasar unos días a Laredo significa que hay algún problema. No pasa nada. Dice para tranquilizarla. Solo una semana o dos. Hace un momento eran unos días. Responde ella. Ahora son dos semanas. Eddie se encoge de hombros. ¿Qué cojones quiere de él? Ángela le grita al oído. ¡Papá! 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 Eddie le hace cosquillas en el cuello con la nariz y la deja en el suelo. La niña intenta coger una Barbie que acaban de comprar. Tiene cuatro años, piensa Eddie. ¿No es un poco pronto para esa mierda? ¿Cuándo tendría que irme? Pregunta Teresa. Ahora estaría bien. Dice Eddie. Cuando Teresa y los niños se van, Eddie va a la buhardilla y coge sesenta mil dólares en efectivo. También coge una pistola. Una Glock de nueve milímetros. Busca un polo más grande para que la culata no sobresalga. No queda bien, no queda ajustado, pero ahí está. Vuelve a casa de Chacho y le entrega la bolsa. Chacho sonríe. Quiero enseñarte una cosa. Eddie lo sigue hasta una habitación situada en la parte posterior. El cuerpo de Mario Soto está en el suelo, con las manos atadas a la espalda con cinta adhesiva, al igual que los tobillos, y le brota sangre de una herida en la cabeza. Otros dos Sotos están apoyados contra la pared con los ojos abiertos. Eddie nunca había visto un muerto. Bueno, excepto aquella vez en una autopista. Chacho, ¿qué has hecho? Te dije que yo me ocuparía. Resulta que cuatro agentes locales, todos ellos chachos, dieron el alto al coche de Mario y lo llevaron al almacén. Nuevo Laredo, chaval. Defendemos nuestro territorio. Tenemos a la policía. Podemos sacar a cien hombres a la calle. Bravo con hadas. Se dice Eddie. Chacho puede permitírselas. No tiene mujer ni dos hijos en los que pensar. ¿Y en qué nos va a ayudar esto? Pregunta. Porque Chacho no entiende lo que va a suceder. Los grandes van a volver. Los jefes. Los buchones. Contreras en el golfo, manejando los hilos desde una celda. Solorzano en TJ. Puentes en Juárez. Y ahora Barrera está afuera. Y ha creado la alianza. Joder, suena como la puta guerra de las galaxias. Con Nacho Esparza, los hermanos Tapia y Fuentes. Los tipos grandes tienen grandes apetitos y van a comerse el mundo. El CDC quiere el 867. Ya devoraron a los sotos. Si queremos sobrevivir, tendremos que unirnos a uno de los grandes. Pero Chacho no lo entiende. Tengo que saber de qué bando estás, dice Chacho. ¿Estás conmigo o estás con ellos? Tienes que elegir. Chacho lo abraza con fuerza. El 867, mano. Nosotros contra el mundo. El 867. Repite Eddie. Debe actuar con calma, como si nada hubiera ocurrido. Quién sabe. Quizá Chacho tenga razón. Quizás esto hará que el CDC den marcha atrás. O no. Porque una semana después, la policía descubre cuatro bidones de gasolina en llamas a las afueras de Nuevo Laredo. No es nada inusual. Uno encuentra viejos bidones de gasolina en las zonas más dejadas de la ciudad. La gente les prende fuego para calentarse, para cocinar, para iluminarse o porque les da la gana. Lo raro es que haya un cuerpo en cada uno de los bidones. Los cuatro agentes que cazaron a Mario Soto han sido golpeados, atados, metidos en los bidones y quemados vivos. La policía de Nuevo Laredo no saldrá a buscar a los hombres que han hecho esto a sus compañeros. Ya saben quién es el autor y hacen lo más inteligente. Cambian de bando. Eddie y Chacho abandonan la ciudad. Monterrey se encuentra en un valle dominado por el Cerro de la Silla, que Eddie conoce como Saddle Mountain. Eddie es bilingüe, pero normalmente piensa en inglés. Ahora, sea cual sea el idioma, está de mierda hasta el cuello. Incluso en Monterrey, que muchos consideran la ciudad más estadounidense de México. Whirlpool está allí, y también Dell y Boeing, y muchas otras empresas estadounidenses como Samsung, Sony, Toyota y Nokia. A diferencia de Nuevo Laredo, Monterrey es rica, y Eddie sabe por qué. Los hombres que ocupan esos despachos llegaron a la conclusión de que los productos que antes fabricaba la mano de obra barata de Nuevo Laredo podían ser fabricados por mano de obra aún más barata en China. Así que Nuevo Laredo se secó y se la llevó el viento, mientras Monterrey construía rascacieros y abría nuevos restaurantes en los que los yuppies mexicanos podían quejarse de la salsa holandesa. Eddie y Chacho huyeron a Monterrey porque éste tiene un piso franco a las afueras de Guadalupe y porque, para los narcos, es una ciudad abierta. Nadie mantiene una fuerte presencia allí, ni siquiera el CDG. Y existe un acuerdo tácito, según el cual...